Bueno, vamos a hacer una sevillana que me la ha pedido un señor de Gerones que se llama Juan Pedro Hernández Valdivieso que es de Cuyas de Baza y él tiene una letra de la Virgen de la Cabeza pero... y bueno, pues si la podemos hacer en sevillana pues la hacemos la hemos hecho, la he hecho pero bueno, no sé si saldrá a gusto de él o de los demás, no lo sé es el caso que a mí me gusta, ¿no? y yo la voy a cantar no soy cantante, pero al menos me esfuerzo y hago lo que puedo a ver si os gusta si no os gusta, pues lo siento bueno la Virgen de la Cabeza de la Torre la bajaron de la Torre la bajaron la Virgen de la Cabeza de la Torre la bajaron de la Torre la subieron en carroza y al barranco la llevaron la subieron en carroza y al barranco la llevaron Uh, ya el mendio de mayo fiesta con su gente en Habana lluvia al santuario y los romeros la guardan Ya viene la romería y la traen por el puente Ya viene la romería y la traen por el puente Ya viene la romería y la traen por el puente Y la traen por el puente La Virgen está contenta porque ha ido mucha gente La Virgen está contenta porque ha ido mucha gente Ya viene la romería y la traen por el puente Ya viene la romería y la traen por el puente Ya viene la romería y la traen por el puente A la entrada del barranco hicieron arco migrante Hicieron arco migrante a la entrada del barranco Hicieron arco migrante, no te asustes virgenita Lo hicieron para saludarte Lo hicieron para saludarte La Virgen de la cabeza no quiere ser cortigena Y ella solo mendiguta no quedarse en la iglesia Hicieron arco migrante, no te asustes virgenita A mí me gusta bailar, la letra por lo menos, no el cante, porque el cante es pobre, yo el cantante no soy. Saludos.